Quiero vivo senza Por encima de los montes Y en la ciudad Quiero arder por ti Quiero arder por ti Y hacer tu gloria ver Por medio de mi Quiero mi vida entregar Y quiero el precio pagar Y así tu luz llevaré Y nunca la pagaré Y diré lo que haré Y encender esta ciudad Quiero mi voz alzar Por encima de los montes Y en la ciudad Quiero arder por ti Quiero arder por ti Y hacer tu gloria ver Por medio de mi Y yo mi vida entregar Y quiero el precio pagar Así tu luz llevaré Y nunca la pagaré Y te diré lo que haré Y encender esta ciudad Arder por ti Por ti, Jesús Por ti, Jesús Por ti, Señor Por ti, Señor Arder por ti Por ti, Señor Por ti, Señor Y nunca la pagaré Y te diré lo que haré Encender esa ciudad